Bueno, continuando con la conversa con nuestra editora principal, en jefe, el número 2, Gabriela Uctópica, seguimos en esta noche. En cuanto a tu interés por la poesía, tu interés por la contactura, algunas experiencias que has tenido anteriormente, la gente con la que tu estás enlazado, luego como llegas a los poetas de la FAD, tu asumes una dirección, una responsabilidad histórica, que tu misma, por ejemplo, ha dedicado la edición 105, que es dedicado a Laguna, Fernando Laguna, tu sabes, es un mismo histórico de los fanzines, ahorita Laguna está un poco en otras cosas, pero siempre nos está apoyando, ¿qué nos puede decir? Pero para los poetas son 20 años, son 105 ediciones, para mí en realidad son 4 ediciones de los poetas del asfalto que yo vengo realizando. En realidad, Ricardo, como iba diciendo a mí, me agrada mucho ser la primera en enterarme o en leer las publicaciones que la gente manda, que la gente difunde. Me gusta este medio de difusión, en realidad yo conocí este medio de difusión porque un amigo, Universo Perdido, Lútor, me enseñó acerca de esta difusión cuando estaba dibujando en el pavimento y así conocí acerca de los fanzines. No conocí acerca de los fanzines y desde el momento que lo conocí, el primer fanzine que yo conocí fue de Fernando Laguna, fue un fanzine de unos dibujos en el cual había unas calaveras, había el dibujo de las 4.000 moscas. Charles Bukowski en ese momento no conocía a ese escritor alemán, lo conocí una vez cuando un amigo me prestó un libro y yo pensaba que era un libro de filosofía o algo así. En realidad Charles Bukowski sí es un filósofo, pero Charles Bukowski, su novela me impactó desde el primer momento que lo leí, no quise soltar el libro. La primera novela que leí de Charles Bukowski fue Factotum, ¿no? Y luego me gustó mucho este medio de difusión, de publicación. Siempre tuve la gran idea de querer hacerlo, pero sentía que me faltaba una patita de gato para poder hacerlo como en este fanzine yo vengo diciendo y no sé cómo te conocí, cómo apareciste o cómo aparecí. Yo no sé, en realidad para mí es muy emocionante realizar cada colás o dibujo que pienso también publicar algún día tal vez una historieta o publicar un libro o alguna novela, ¿no? Y después también conocí en la Casa Anarquista la difusión de este medio de fanzines, las colecciones, los trueques y toda la nota esta que viene ya desde años. En realidad conocer, hacer por ejemplo el fanzine de Fernando Laguna y toda su colección de dibujos me inspira demasiado. Cada vez que yo veo sus dibujos me inspiro para hacer uno en una hoja, en el pavimento, a tizas, en una hoja rota, en una hoja sucia, no me importa. Y también cuando también comienzo a escribir poesía, era tu pregunta, también lo pienso hacer así nomás, de la cabeza que me sale, una inspiración, de algún recuerdo, como Charles Bukowski, un viviente de recuerdos, ¿no? Y espero seguir en esta difusión, espero que también hagamos, este, que atravesemos este medio de comunicación a través de la calle, o sea, hagamos una, hagamos, este, ¿cómo se llama esto? Un parche de fanzines en la calle, así como antes era la contracultura, en Quilca, en Camaná, me gustaba mucho el medio de difusión que se hacía en las paredes, se pegaban los carteles, se pegaban los dibujos, ya no era por Facebook, había un fanzine que se llama Lima de mierda, en el cual explica que él prefiere seguir siendo un dinosaurio cavernico, la papel, recorte, goma, en vez de utilizar el internet para poder realizar fanzines o poder realizar difusión, porque él decía que solamente los idiotas utilizan Facebook, aunque ahora todos utilizamos Facebook y podría considerarme una idiota, pero en realidad ahora también los tiempos han cambiado y debemos utilizarlo para, por lo menos para hacer ese medio de difusión, para ello importante.